Buenas, soy Juan Carlos González y en este pequeño vídeo vamos a ver una de las pequeñas novedades que viene en plataforma SharePoint 2010 que es la chart webpar. Esta webpar especial nos va a permitir crear gráficos visualmente muy atractivos tanto en SharePoint Server como en SharePoint Foundation. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una lista personalizada en la que almacenemos una serie de datos que queremos mostrar en los gráficos. Como habéis visto al darle a la opción de creación lo que se levanta en la interfaz es una aplicación Silverlight gracias a que está entregado de forma nativa con SharePoint que me permite crear de forma sencilla e intuitiva pues nuevos artefactos de SharePoint, en este caso listas. Pueden ser sitios u otros elementos. Entonces vamos a crear una lista de tipo personalizado. Estamos trabajando, como os he comentado, en SharePoint Server 2010. Vamos a darle el nombre de productos. Le damos a crear. Automáticamente aparecemos en lo que es la propia página de la lista, en la que fijaros que ha estabilitar el arribo y en este caso como lo tenemos, tarda un poco en encargarse. Pero comentaros que en cualquier caso la experiencia de usuario va a ser bastante buena gracias a que está a la integración también con la tecnología AYAS que minimiza el número de idas y venidas al servidor. Entonces lo que vamos a hacer es añadirle a la lista una nueva columna. Fijaros también que una peculiaridad es cuando trabajamos con listas o bibliotecas de documentos siempre se levanta una ventana modal, en este caso para crear columnas. Esto es gracias a un fringos de ventanas modales que tiene SharePoint 2010 que básicamente lo que hace es llamar a una función JavaScript que nos permite levantar esta ventana. Por supuesto siempre podemos volver al estilo antiguo que es que cuando vamos a crear una columna, a crear un nuevo elemento de la lista, naveguemos hacia la página de creación de columna, creación de elemento de lista. Pero bueno, la idea es que se mejore la auxilio del usuario, es decir, que no tenga que abandonar la página actual, sino que directamente sobre dicha página pueda crear, en este caso, una columna. Y fijaros que además, aunque es una ventana modal, no me impide que pueda irme a otra pestaña que tenga abierta el explorador. Entonces, bueno, vamos a añadir una columna de tipo de nombre precio, que sea de tipo moneda. Fijaros que en este caso, bueno, lo que es la configuración de la columna tipo moneda es idéntica a lo que tenemos en SharePoint 2007 con alguna novedad, que por ejemplo, que como es, por ejemplo, que se puede forzar a que la columna tenga valores únicos, algo bastante interesante, o que podemos añadir validaciones. Añadir validaciones, pues utilizando fórmulas tipo Excel, por ejemplo, que en el objeto de la columna tenga un cierto valor y si se supera ese valor, pues que se muestre un mensaje de warning. Pero eso lo veremos en otros, lo hemos visto en otros posts publicados en el blog del theme o, bueno, lo podemos ver en, lo veremos seguramente en futuros webcasts o screencasts o posts que se realice. Vamos a aceptar. Y la idea es que una vez que se cree la columna, pues vamos a añadir, fijaros que aparece en la vista, vamos a añadir varios elementos a la misma. Fijaros que de nuevo se vuelve a abrir una ventana modal, ¿vale? Por ejemplo, añadimos un disco duro de 500 GB, le ponemos que vale 100 euros, añadimos otro elemento más que por ejemplo sea memoria GAM, memoria GAM que valga 40 euros y un elemento más que es un teclado, por ejemplo 25. Vale. Una vez que hemos hecho esto, lo que vamos a hacer es crear una página de webpars, ¿vale? En la que vamos a utilizar la char webpars que os he comentado. Entonces vamos a más opciones de creación porque me interesa crear una página de webpars, no una página típica de un sitio de SharePoint que se almacena en la biblioteca de páginas del sitio, ¿vale? Entonces vamos aquí a páginas, fijaros como ofrece página de contenido que es la que puedo, con la que puedo trabajar en formato wiki, pero lo que vamos a utilizar es la página de mentos web clásica de SharePoint 2007. Entonces vamos a crear, fijaros que somos, en este caso sí que somos dirigidos a una página de creación de las páginas de elementos web que es la misma que tenemos en SharePoint 2007. Vamos a llamarla productos. Por ejemplo, escogemos este formato para la página, decimos que se guarde en la biblioteca de documentos compartidos y vamos a crear. Bueno, ya tenemos creada lo que es la página de mentos web, entonces lo que queremos es insertar una, es la char webpars, entonces vamos, pulsamos en agregar elementos web, con lo cual automáticamente la página va a entrar en formato edición y en este caso, como he pulsado sobre agregar elementos web, se visualiza lo que es el panel de inserción de webpars, que también es nuevo en SharePoint 2007. Fijaros que, como os he comentado, la página entra en modo edición, tenemos por supuesto la ribbon para trabajo con la página, ¿vale? Es decir, la ribbon no va a ser exclusiva de páginas de contenidos y también de páginas de elementos web en este caso. Y lo que vamos a buscar es, en la sección varios, ¿vale? Aquí tenemos todas las webpars clasificadas por categorías, vamos a buscar la char webpars, que en este caso, bueno, la traducción es elemento web de gráfico, ¿vale? Entonces, vamos a pulsar el botón agregar. Y bueno, aquí tenéis lo que es elemento web de gráfico, char webpars, como veis, tiene toda la apariencia de los .net chart controls. De hecho, está basado en estos. Sabéis que estos controles lo que nos permiten es crear gráficos visualmente bastante atractivos. Aparecieron con .net framework 3.56 pack 1 y, bueno, son la evolución del código que Microsoft compró a Dundas, ¿vale? En el año 2008 para crear su propio set de controles de visualización. Gráficos 2D, 3D, de barras, de tarta, etcétera. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es ir configurando esta webpars, ¿vale? Entonces, vamos a dejar de editar la página, detenemos la edición, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pulsar en datos y apariencia. Y aquí, bueno, lo que nos permite es dos cosas, personalizar el gráfico y conectar el gráfico con datos. Vamos a coger primero conectar el gráfico con datos. Entonces, a la hora de conectar el gráfico con datos, nosotros vamos a poder crear un gráfico que tome datos de una serie de orígenes de datos diferenciados. Por ejemplo, otro elemento web, una lista, el catálogo de datos profesionales o Business Connectivity Services en Serpon 2010 o los servicios de Excel. Nosotros vamos a coger conectarse con una lista. Le damos a siguiente y fijaros que dentro del sitio informática, incluso podría buscar en otro sitio, por ejemplo, en búsquedas, ¿vale? Es otro sitio que colga del sitio de ahí. Vamos a buscar la lista productos y pulsamos siguiente. Fijaros que aquí ya me da un preview de qué información va a contener el gráfico que cree. Estamos de acuerdo. Le damos a siguiente. Aquí ya tengo una pequeña visualización. Me dice que quieres mostrar en i, que quieres montar en i, si es un gráfico X y típico, ¿vale? Y le damos a finalizar en principio. Bueno, de esta forma, pues ya tendríamos un gráfico. Lo que vamos a hacer ahora es cambiarle la apariencia. En datos de apariencia, lo que vamos a hacer es personalizar el gráfico. Y en personalizar el gráfico vamos a tener acceso a una serie de propiedades que nos dan los propios .net chart controls por debajo y que han añadido en esta web part para que podamos utilizarlo en un sitio de SharePoint 2010. Bueno, es una máquina de SharePoint Server, un poco lenta, tiene casi 4 GB de memoria RAM, pero bueno, aún así le cuesta. Es lógico por la cantidad de cosas que tiene instaladas. Entonces, por ejemplo, vamos a coger dentro de los gráficos tipo 3D, ¿vale? Vamos a buscar los circulares, y vamos a coger, por ejemplo, este, el circular típico, y le damos a siguiente. Esta información, en principio, la podríamos tocar como ancho del gráfico, altura y demás, incluso el formato de la imagen del gráfico. Si queremos mostrar el título, mostrar la leyenda, y le damos a finalizar. Fijaros que tenemos también un preview, y listo. Ya tenemos un gráfico visualmente bastante atractivo que está cogiendo datos de una lista de SharePoint. Y esto era un poco lo que quería comentar con respecto al elemento web de gráfico, o chart web part. Me parece muy interesante en cuanto a que nos permite crear de forma sencilla gráficos visualmente atractivos en sitios de SharePoint. Además, lo tenemos en SharePoint Server 2010 y en SharePoint Foundation 2010. Comentaros que en la beta, lo que se utiliza esta web part en SharePoint Foundation 2010, da ciertos problemas, pero supongo que en la RTM estos problemas se resolvente. Y nada, hasta aquí llega este pequeño screencast sobre la chat web part. Espero que os haya resultado interesante.